La tienda del mañana presenta el proyector de estrellas Star Master. Disfruta del espectáculo de luces con este interesante producto. Solo conéctalo a la corriente y tendrás un original adorno para toda tu habitación. Puedes decidir si quieres que las luces estén estáticas o que giren. Lo puedes adquirir ahora mismo en el link debajo del video en latindadelmañana.com.mx Another desperate song to sing another desperate night Cause it's gonna take long before you're here with me